Policía sandinista trata de controlar con Violén, un altercado entre aficionados en un juego de béisbol, en Ginoteca, entre San Rafael y Fantasma. Es evidente como un oficial de la Doet, saca empujón si golpa a uno de los sujetos, donde también hay niños. Míralo hasta el final. Míralo hasta el final. Míralo hasta el final.